¡Suscríbete al canal! Señor Wick, disfrute de la velada. Es un placer volver a verle. No tienes ni idea de lo que te espera. ¿Quieres una guerra? ¿O vas a darme el arma y ya está? ¡Suscríbete al canal! Venga quien venga. Los mataré a todos. El hombre, el mito, la leyenda. John Wick. ¿No se te da muy bien retirarte? Estoy en ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se te da más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.